Desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hey, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una emisión más de De Un Solo. Hoy hay una gran noticia, y es que hace algunas horas, hace algunas horas, se ha informado de una millonaria captura que debemos de compartir con todos ustedes. Esto lo ha informado el propio almirante Merino Monroy, ministro también de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro. Esto es Información en Desarrollo, estimados amigos, sucedió hace algún momento a través de este canal. Estamos, pues, con mucha satisfacción de presentarles este video. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Esto es De Un Solo. Señor Presidente General de la República, señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval, señor director de inteligencia policial, amigos de la prensa, tengan todos muy buenas tardes. Nos encontramos reunidos en este lugar para informarle a la población salvadoreña los resultados de esta importante incautación de droga realizada 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 en conjunto con las autoridades que estamos acá representadas. Algunas de las características importantes de esta incautación es que, a través del esfuerzo que hace el Gabinete de Seguridad, hemos logrado una incautación que es también récord en la historia de nuestro país, ya que se convierte en la incautación más lejana que hemos hecho en la costa salvadoreña. Y es que la incautación se realizó a 490 millas náuticas al sur de Puerto Acaputra. Esto son 907 kilómetros. Es decir, como ir del río Paz al río Huascorán en tres veces. Con esta incautación de droga que se dio este día a las 02 horas con 28 minutos, en una semana hemos incautado casi dos toneladas de cocaína, lo que representa los casi 50 millones de dólares en esta incautación. Hay la ubicación de tres personas, una de origen colombiano, dos de origen ecuatoriano y tres de origen mexicano. La incautación que hemos realizado este día, si nosotros vemos la participación de las autoridades en la región, desde Panamá hasta México, solamente la Fuerza Naval de El Salvador ha realizado incautaciones a esas distancias de la costa. A pesar de no contar con todos los recursos suficientes como lo tienen otros países, pero la determinación decidida del señor presidente de la República, que nos ha encomendado mantener una lucha fuerte contra el narcotráfico, es que ha hecho posible esta incautación. Agradecer al señor fiscal general de la República por ese apoyo incondicional para que estas incautaciones sean posibles, al señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, a la Policía Nacional Civil y felicitar de manera especial al señor jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval y a su equipo de trabajo, porque esta incautación nos involucró por seis días. A este momento llevamos seis días trabajando este proyecto, que todavía faltan muchos más días para que sea completado cuando ya las autoridades hayan procesado todo lo que tengan que hacer. Hay un aproximado de 1.4 toneladas, puede ser un poquito más o un poco menos, eso va a quedar en firme cuando ya las autoridades hayan hecho su trabajo en tierra, cuando esté a disposición de ellos. Hasta entonces vamos a saber la cantidad exacta, pero esto representa entre 33 a 35 millones de dólares. Una cifra muy importante, ya que con esta incautación hemos evitado el cometimiento de otros delitos y estamos de manera decidida colaborando también en la lucha contra el narcotráfico internacional. Participaron por parte de la Fuerza Naval de El Salvador un buque patrullero marítimo, que es el mismo buque que participó en la incautación de la semana pasada, dos embarcaciones menores, dos pangas, y también la participación de aeronaves para realizar esta incautación. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, ministro. A continuación escuchamos al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Gracias. Buenas tardes, señor fiscal general, señor ministro de la Defensa, subdirector de Investigaciones, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval, amigos y amigas de la prensa. Como ya escucharon al señor ministro de la Defensa Nacional, esto no es más que el resultado y el fruto de ese trabajo coordinado que tenemos todas las instancias, todas las instituciones encargadas de la seguridad y con el apoyo decidido de la Fiscalía General de la República. Lo hemos dicho varias veces, solo la unión de todas estas instituciones que representan la fuerza del Estado en materia de seguridad, vamos a poder derrotar la impunidad como lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo y hacer justicia. Si bien es cierto, este decomiso se da en aguas internacionales, pero recordemos que el combate a la narcoactividad es una responsabilidad de todos los países que estamos en esas vías de tránsito y este es un aporte del Estado de El Salvador a esa comunidad internacional en el combate a la narcoactividad. Como ya mencionaba también el ministro, esa es la primera incautación que se hace a mayor distancia de nuestra costa. Interesante el procedimiento porque ya la lancha donde venían los ciudadanos de Sudamérica estaba haciendo un transbordo hacia la lancha donde venían los tres ciudadanos mexicanos. Vienen dos lanchas, todos los equipos celulares, satelitales, dispositivos GPS que por supuesto van a ser sometidos a análisis. Tenemos un compromiso y una instrucción clara del presidente Nayib Bukele de combatir la narcoactividad, el narcomenudeo, porque sabemos la cantidad de violencia, homicida y violencia en nuestras calles que genera este producto. Solo nos puede llevar al hospital o a la muerte. Por eso es que estamos decididos a seguir fortaleciendo y esto no es más que el resultado también de todos los proyectos para incentivar a nuestro personal tanto de nuestra Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil. Tenemos miembros motivados y esa motivación y ese equipamiento, ese dotar de recursos a estas unidades navales es lo que nos ha permitido poder trabajar por más de 25 días sin necesidad de tocar tierra. Seguimos con ese compromiso firme de combatir la impunidad, de combatir estos delitos de incidencia local, regional e internacional. Sepan que este gabinete de seguridad con el acompañamiento de la Fiscalía General de la República va a seguir paso a paso derrotando la impunidad y poniendo frente a la justicia a los responsables de los crímenes de alto impacto. Muchas gracias. Gracias, ministro. A continuación escuchamos al Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado. Señor Ministro de la Defensa, señor Ministro de Justicia y Seguridad, señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval, señor Subdirector de Investigaciones, señores de la prensa, tengan buenas tardes y felicidades por la celebración de su día. Debo mencionar que el trabajo conjunto de las diferentes instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad más la colaboración de países amigos en materia de combate a la narcoactividad es vital para lograr resultados como el que se está exponiendo este día. En este caso lo que se está dando básicamente es la aplicación de la ley penal salvadoreña la cual puede ser aplicable en cualquier parte del mundo siempre y cuando lesione bienes jurídicos protegidos a nivel internacional como lo es la salud pública. De conformidad con el artículo 10 del Código Penal y el artículo 58 del Código Procesal Penal somos perfectamente competentes para continuar realizando este tipo de acciones y se van a y se va a continuar haciéndolo. Recientemente se logró la detención provisional de ciudadanos extranjeros que estaban realizando una actividad similar a la que ha sido detectada por nuestra fuerza naval. Estas personas ya guardan detención. También se logró la detención de un exalcalde del municipio de San Francisco Menéndez por el delito de tráfico ilegal de personas. Todas estas acciones son realizadas con el apoyo de autoridades de países amigos. la colaboración la colaboración el la transmisión de la información en el momento oportuno es la que nos permite realizar este tipo de acciones. Solamente durante durante este año se ha logrado la incautación aproximada ya con este decomiso de 3.7 toneladas de cocaína que vienen a sumarse junto con las otras drogas incautadas y se ha logrado tener resultados de 4.2 toneladas de diversos estupefacientes. Esa es droga que de alguna manera llega hacia nuestros hijos puede llegar hacia nuestras familiares y también puede generar ciclos de violencia que son que son los que afectan gravemente a la sociedad salvadoreña. De parte de la Fiscalía General de la República existe un serio compromiso un serio compromiso a respetar las convenciones en materia de combate a la narcoactividad y también a aplicar con todo el rigor posible la ley penal salvadoreña a cualquier extranjero que decida realizar este tipo de acciones ya sea dentro de nuestro territorio o fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias. Abrimos el espacio de preguntas de la prensa Isabel Ramos de Canal 10. Buenas tardes mi pregunta va para el ministro de la defensa me gustaría si nos explica si esta incautación se hizo con el nuevo buque que adquirieron y de cuánto era la tripulación que conformó esta acción. Bueno esta incautación no tuvo la participación del buque que recién hemos adquirido por algunas circunstancias primero que el buque que hizo la incautación es el mismo que participó en la incautación anterior y para efectos de cálculo de distancia velocidad y tiempo era el buque que estaba más próximo a donde se iba a desarrollar donde se desarrolló esta incautación la cantidad de tripulantes es de 10 10 miembros de la fuerza de tarea naval tridente que tuvieron la participación e hicieron posible el decomiso de esta droga bueno ahí está parte de las preguntas que realizó la prensa sobre el tema de la captura millonaria la captura millonaria de estupefacientes que se realizó en nuestro país El Salvador amigos gracias por conectarse a través de un solo cualquier cualquier nueva noticia pues acá a través de un solo usted la conocerá primero suscríbase y deje su respectivo like hasta la próxima 2 1 desde El Salvador República en Evolución la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar y un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo no